Palabra muy dura de pronunciar que es el cáncer. Nunca, yo creo que nadie nos esperamos estar en una situación así y obviamente yo no era el último que hubiera querido yo para pasar en mi vida, pero pues no. Existen muchos genes que trabajan para evitar que se forme el cáncer. Si uno de estos genes no funciona, puede aumentar el riesgo de desarrollar uno o más tipos de cáncer. Ahora podemos buscar la presencia de varios de estos genes a la vez, analizando una única muestra obtenida por su proveedor de servicios médicos. Los resultados podrían explicar por qué tiene cáncer o sus probabilidades de desarrollar uno o más tipos de cáncer en el futuro. En resumen, si usted es candidato para exámenes genéticos, podemos determinar si hay cambios genéticos que pueden aumentar su riesgo de desarrollar cáncer o ayudar a su médico a entender por qué tiene cáncer y cuáles podrían ser sus riesgos de desarrollar otro tipo de cáncer. Sí. Bueno, prácticamente entré a este cuarto para hablar con una persona que me asesoró un poquito de lo que es el examen genético. Esto va a ayudar bastante a cómo es que mi doctor va a proceder con mi recuperación y sobre todo mi asesoría para el futuro y sobre todo mis familiares. Si resulta ser algo genético, aquí ya terminé. Como pueden ver, es una oficina pues bastante cómoda, con privacidad para que te sientas obviamente cómoda y hablar con la persona con la cual ya terminé mi llamada. Ahorita pues ya voy directamente con la enfermera para que retire mi sangre valiosa. Ya estoy aquí lista para que me saquen mi sangre valiosa y proceder con el examen de la prueba genética. Así que descienme suerte. Bueno, pues como pueden ver, ya me sacaron la sangre. Es nada más cuestión de esperar. Me dijeron alrededor de un máximo de cuatro semanas, tengo entendido. Y ya me estarían informando cuál es la realidad de mi situación. Yo, como lo comenté, espero en Dios no sea nada genético porque obviamente no me gustaría que mi familia también estuviera como con la posibilidad o el riesgo debido a esta parte genética, ¿no? De padecer también. Pues está terrible porque es una palabra muy dura de pronunciar que es el cáncer nunca. Yo creo que nadie nos esperamos estar en una situación así y obviamente yo no era el último que hubiera querido yo para pasar en mi vida pero pues ni modo. Son pruebas que nos llegan y pues hay que echarle todas las ganas del mundo. Por hoy esto fue lo que vine a hacer aquí a la clínica de cáncer pero enseguida tengo mi otra cita. He estado de una cita a otra. Todos los días he estado teniendo citas. Tengo mi cirugía próxima, gracias a Dios, al fin. El 13, miércoles que viene. Y pues con toda la esperanza y la fe de que todo salga perfectamente bien. Entonces a las 3 de la tarde tengo mi otra cita de imágenes. Los doctores pues quieren tener todo, todo lo necesario para que les ayude. Me imagino al momento de la cirugía tener ubicaciones exactas, todo. No lo sé, no soy doctor pero me lo imagino. Así que pues a continuar nuestro día. Bueno, ahorita ya voy a mi carro. Tengo bastante hambre, voy a comer algo. Se supone que debo alimentarme bien, dormir bien. Pero pues desafortunadamente como que por una otra razón no lo hago malamente. Cuídense bastante porque la salud es lo más importante. Y yo creo que es lo que menos consideramos muchas de las veces porque no nos cuidamos. Así que vámonos. Hola chicos, vengo volando, se me hizo tarde. Me van a sacar lo que son las imágenes y ultrasonido creo. Así que a ver cómo me va. Bueno, pues finalmente estoy aquí sentadita. Estoy esperando, me van a hacer, me confirmaron. Es una mamografía, un ultrasonido. La doctora quiere ver, ya me imagino el diagnóstico de aquí, de Estados Unidos. Yo el primer diagnóstico lo traigo de México. Ahí es donde comencé a tratarme. Pero pues platicando con mi familia, etcétera, tomamos la decisión de reiniciar el proceso aquí. Entonces ellos optaron, una vez viendo mi documentación de México, optaron por tomar nuevamente aquí las imágenes. Estoy cercana a mi cirugía, pero no sé, el día de hoy me comunicaron nuevamente que mi cirugía me la habían retrasado otra vez. Me la pusieron para el diecinueve, lo cual pues sí me estresa porque sé que cada día cuenta, al menos así lo veo yo. Y no me queda más que esperar y confiar en Dios que todo está bien, va a estar bien y que pues prontamente van a obtener los resultados más rápidos de lo que ellos imaginan y puedan volverme a programar para antes de esa fecha es lo que más deseo, la verdad, tener mi cirugía lo más pronto posible y comenzar pues con los tratamientos posteriores. Tengo mucha fe de que todo marche bien y le huyo bastante a pasar por la quimioterapia. No sé si esto va a suceder, hay un gran porcentaje de que así sea, es una de mis preocupaciones, pero pues ni modo, si así lo decide el doctor y no hay otra opción, voy a tener que pasar por ello. Por lo pronto pues ahorita les platico cómo me fue aquí en este examen. Bueno pues finalmente ya tuve mi examen o la mamografía, ya salí de ella, sí fue como un poquito más incómodo que en México, pero pues obviamente la maquinaria es mucho mejor y sí tomaron bastantes imágenes a diferencia de México, lo repito. Entonces creo que están como un poco más preparados, especializados en el tema. Ahorita estoy esperando que me llamen por mi ultrasonido y sería todo por el día de hoy. Mañana tengo cita para una biopsia de un nódulo. Tengo entendido que nada más para eso y tengo la esperanza de que no esté infectado, pero pues obviamente hay una posibilidad y pues nada, de eso dependerá muchas cosas, así que pues aquí estoy esperando. Aquí es el cuartito donde estoy. Es un cuarto pequeño, pero pues privado, ¿verdad? Para darte tu espacio, prepararte y esperar el llamado. Hola, terminé el día de mis citas. Lamentablemente no tuve muy buenas noticias después del ultrasonido. Me comunicaron que hay otras posibles áreas afectadas, por lo cual el día de mañana no es solo la biopsia del nódulo, sino que es tres biopsias más para pues descartar que estén infectadas y que solamente sean, no sé, algunas tumorcitos benignos, por así decirlo. No sé qué va a pasar. Espero en Dios que sea nada, que no haya ningún tumor cancerígeno más. Así que pues continuaré informándoles un poquito de cómo es que va avanzando mi proceso. Por lo pronto, pues el día de hoy, pues no les puedo mentir. Sí me dio un poquito para abajo escuchar esas nuevas noticias. Esta información pues no se me había brindado hasta a la hora del ultrasonido. Y bueno, no me queda más que seguir pidiendo a Dios para que todo esté bien. Y pues incluíanme en sus oraciones. Así que chao, chao. Nos vemos en el siguiente video.